Ok, continuando con los conceptos básicos y avanzados, entramos en el mundo de la reverberación, previamente hemos visto el efecto de delay, tenemos entonces en el efecto de reverb tres parámetros importantes, en la izquierda encontramos lo que es el display de nuestro tamaño, en el centro encontramos las características, en la derecha encontramos los niveles de humedad y de sequedad. En el centro encontramos lo que es la activación del efecto, si queremos activarlo o desactivarlo directamente desde el plugin, tenemos lo que es el corte alto, el corte bajo que nos muestra diferencias entre las frecuencias, tenemos el pre-light que es el pre-eco, tenemos aquí el tamaño de la onda, o el tamaño de la reverberación, perdón, tenemos la difusión de esa reverberación, tenemos el multiplicador de bajos, tenemos la decadencia en tiempo, tenemos el crossover que es un desplazamiento, tenemos el efecto de damping que es un golpe que se da a la reverberación. En esta parte de acá tenemos las separaciones que es estereo, si la queremos a la izquierda o a la derecha, tenemos el nivel de dry, el nivel de ingreso de señal, el nivel de reflexión o de reflectivas de reverberación, y el nivel de salida de cada uno de estos efectos. Tenemos entonces, activación o desactivación del efecto, vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a mirar la diferencia entre un corte alto con una frecuencia muy elevada, ahora vamos a verlo con una frecuencia predeterminada. Ahora vamos a verlo con una frecuencia totalmente apagada. Ahora vamos a mirar lo que es el efecto o la perilla del corte bajo, vamos a mirar las diferencias, primero la subimos. Ahora la ponemos en un nivel medio. Y ahora en un nivel totalmente bajo. Muy bien, ahora vamos a mirar los efectos que nos produce mover esta perilla de pre-light. Entre más alto se nos va a demorar un poco la decadencia, entre más bajo se nos va a demorar un poco. Como vieron, hay un poco de retraso en la señal, entre la señal de ingreso y la señal de ingreso. Tenemos lo que es el tamaño, si queremos que sea un tamaño pequeño, veamos. Este es como el cuarto, digámoslo así, en nuestra casa. Ahora ponemos un tamaño muy grande, que sería como el de un estadio. Ahora vamos a encontrar lo que es la difusión. En la difusión manejamos lo que es la separación y un desplazamiento aleatorio. Como vieron, cambió nuestro panorama estéreo y también cambió nuestro sistema de envolventes. Encontramos en la difusión de bajo lo que es, o multiplicador de bajos, Encontramos lo que es la alineación de los bajos, veamos. Como vemos o escuchamos, la reverberación se escucha un poco más gruesa. Encontramos lo que es el efecto del crossover, que es un desplazamiento, Un movimiento de frecuencias, vamos a observar el efecto. Como vieron, hubo un desplazamiento de señal, obviamente no se escucha mucho, Pero si ustedes le ponen harta atención, se va a oír perfectamente. Encontramos lo que es también la decadencia, que es que se demore un poco el efecto en parar. Entre más alto, pues más se demora, entre menos alto, menos se demora. Tenemos lo que es el corte alto, en este es muy importante porque nos concentramos en lo que es el golpe de reverberación como tal dentro de la señal de ingreso y egreso. Esto nos muestra el impacto que va a tener la señal de reverberación en nuestro efecto. Estas perillas de acá, o estos deslizadores, nos muestra el nivel de ingreso de señal. Es decir, que SIMSYLIFE y DRUNSYLIFE nos manden una señal muy potente y que la reverberación la acojan a un nivel suave. Encontramos lo que es en el nivel de humedad, es la potencia ahora que va a tener no la señal de ingreso y de egreso, sino el efecto de la reverberación. Encontramos lo que es en el nivel de reflexión o de reflectivas, vamos a encontrar que el prisma se va a mover de una manera aleatoria. Ahora vamos a utilizar la separación estéreo hacia la izquierda totalmente y vamos a escuchar el efecto. Como ven, se prolonga o se inclina más hacia la izquierda. Encontramos lo que es también el efecto hacia la derecha. Y como vemos, hay distintas características entre la izquierda y la derecha. A la izquierda se va a encontrar el prisma un poco ampliado, hacia la derecha se va a encontrar un prisma un poco comprimido. Muy bien, esto es todo de estos dos tutoriales de Fruity Reverb 2 y Fruity Light 2. Muchas gracias.